Teniendo en consideración el decreto que mandó el Ejecutivo Municipal, esto se ha debatido y se ha charlado y se ha logrado consensuar el acuerdo con los dos tercios, no habiendo votado dos concejales, al pedido esto que tenían por parte del Ejecutivo Municipal, se aprobó el nuevo cuadro tarifario que se había solicitado por parte de los prestadores del servicio alternativo de remise, de acuerdo a lo establecido también en lo que se venía charlando en las reuniones, así que bueno, ha quedado sancionado en el día de la fecha. ¿Cuántos son los montos de lo que se habla? Mire, el monto que se ha incrementado es en un 15% con respecto a la tarifa que se tenía en vigencia anteriormente. Es el mismo monto que se ha fijado por parte del Ejecutivo y del Consejo Deliberante de San Salvador y Jujuy. Uno de los pedidos que tenían también los trabajadores era la modificación de la ordenanza, esto se va a estar llevando adelante, además de alguna reunión con ellos. Sí, nosotros hemos quedado de acuerdo y yo he sugerido a los señores concejales que mañana en reunión de comisión se realice una invitación formal a los sectores involucrados, tanto al Ejecutivo Municipal como también a los concejales y a los prestadores del servicio alternativo de remises, que en un plazo de 15 días se acerquen a este cuerpo las modificaciones que se consideren necesarias que se deben realizar a la ordenanza en vigencia, a la 1180. Así que seguramente será un trabajo que en adelante nosotros tendremos, es una discusión que se viene planteada desde el año pasado y que nunca se había terminado de hacer, digamos, este tipo de reuniones. Así que únicamente en el periodo de que por ahí se pide el cambio de la tarifa, pero hoy ya lo vamos a plantear desde otra forma, en donde cada una de las partes intervinientes acerquen cada una de las modificaciones que crean necesarias para la ordenanza. ¿Cuándo empieza a regir justamente lo que es el incremento? El cuadro tarifario sale después de la sanción que tenga por parte de este cuerpo deliberativo que ha sido en el día de la fecha y se le estará haciendo la comunicación formal del acuerdo al Ejecutivo Municipal para que instrumente los mecanismos necesarios para la aplicación del nuevo cuadro tarifario. ¡Gracias!